Bueno, no, la verdad es de que... No, hombre, qué barbaridad, Claudia. No le dan ni cosa a decir de que se va a quedar sola. Ese hombre, si no fuera tan chambroso como él. Nelson, Nelson, oígalo, caballo. Solo porque va adelante. Si ese hombre no fuera tan chambroso, otro fuera, dijo. El número que usted marcó no existe, por favor, intente otra vez. Ese hombre no fuera tan chambroso. Todo es sordo, no. Le miran los ojos, que grandes pincelos. No, mejor nada. Sigamos, no, hombre, no va a creer lo que dice Claudia. Mire, ve, usted no escuchó por qué dije que no le hace caso. Todo lo de él dice que le gusta. Pero solo hay algo que no le gusta, dice. No es mentira, que eso quiso dar a entender. Pues sí. Mire. Y ese hombre no fuera tan chambroso. No, es que mira. El hombre es trabajador. El hombre es hombre. Ya lo digo todo, ya. Ahí está. Pero mire. El domingo tomamos la boda de Cúñira. A ver. Espera, espérate que explique. Si ese hombre no fuera así, yo cualquier mujer que la acase. Yo, 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 cualquier mujer. No, pues sí. Es que, pues sí, ella, pues sí. Yo como cualquier mujer. Pero mire, todas las mujeres. No, todas las mujeres a él se le corren. Tiene la mala cama. ¿Tiene una? Yo pensaba que le corría en él porque le dio tres patas. Pensaba yo. Y no, no es por eso. ¿Qué es por piso? Ajá. Tres patas. Para que todos los cambian. A ver. Vaya. Te va a echar energía. De verdad. No, la verdad es que miren. No, no es hacer de menos a nadie, a ningún hombre o a ninguna mujer. Sino que simplemente pues para los colores. Todos tenemos defectos. Todos tenemos las gracias. Todos tenemos defectos. Todos tenemos defectos y gracias. Son unos que uno ya trae de nacimiento y cosas así. Y otros defectos son que uno mismo hace. Y por, y por, pues sí, y por eso de que uno pues a veces no cae muy bien. Pero no es, no es por hacer de menos, no es por hacer de menos a nadie, ni estar haciendo bullies, sino que estamos fregando. Todo en show, vea. Así que esperamos de que le guste pues y que nos regale siempre el celay. Entonces ahí pidiéndoles el celay siempre. ¿Verdad? Mire qué bonito tiene aquí. Ve chulo, ve de chulada. Ahí viene yo. Aquí no sé qué ver o allá. No, pues yo digo que acá. O bueno, no sé. Aquí quizás. O allá quizás. Allá queda, no, allá está que sea bonita porque la parte de la posa. Mire, allá podemos quedar a la parte de un lado. Eso sí. Bien, por razón. Y allá puede quedar de un lado por eso, porque hay montañita. Allá podemos quedar de un lado. Ahorita ustedes pueden decidir, este, el carro lo podemos mover para el lado que sea. Ajá, es cuatro por cuatro. El carro es cuatro por cuatro, así que no se nos queda. Aquí entonces. ¿Y una llave para moverlo? Pues sí. Entonces así es la cosa, Claudia. Así es la cosa, entonces. ¿Nos voy a enojar? Sí, nos voy a enojar. No, usted bromeando dice las cosas, la verdad. Yo bromeando, bromeando, pero sí. ¿Así dice la verdad? Ajá. No, lo que dijo Claudia es cierto. No, lo que dijo Claudia es cierto que el trabajador es trabajador del hombre. ¿Verdad? 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 ¿Sin miedo al éxito? Sí, sin miedo al éxito. Ah, pues sí. ¿Y entonces mamá? ¿Dónde? ¿Cuál palito allí? ¿Ese cojón o qué? No. ¿Ese cojón o qué? ¿Ese cojón o qué? ¿Ese cojón o qué? Ajá, por eso. ¿Ese cojón o qué? ¿Ese cojón o qué? Bueno, mire, entonces hemos llegado acá. Nelson, apague el carro. Apague el carro, Nelson. No es que sea el carro, la gasolina. Sí, apáguelo. ¿Apága el foco también? Ajá. Ahí está. Vaya. ¿Ahí por qué hay el? ¿Está en el foco? Sí, entonces aquí vamos a estar. Vaya. Está bonito. Sí, señor. Y aquí también está ahí. ¿Y vamos a ir? ¿Hay qué? Ahí está bien. Ahí es manga larga. ¿Qué es manga larga? Es duro. Es duro acá. ¿Qué es? No, es que hay gallos que cantan bien duro. Sí, sí. Es cierto, Claudia. Es cierto, Claudia. Sí. Sí. ¿Qué es manga larga? Sí. ¿Qué es? ¡Qué es coño! ¡Ah! 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 Le dice, quiero ver si es manga larga. Quiero ver si es manga larga y la espalda me da. ¡Ah! He... Becas de que un hombre piña. ¡Ah! ¿Tres bochas de nada más? ¡No! Verástica. ¡Ah! Vamos, 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 ya bajaron la, 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 la del carro, ya la bajaron de Jailuz, el Jailuz, ah, ya va cargado ahorita, ahí no trajimos combo, si, todo hay que ser seca, no va a estar verde, una vez esté seca, y prenda, cuidado ahí, ajá, de hojas, huevo, y yo dije, en qué se paró Claudia, dije, ajá, bien hondo, estaba de hojas, lo peor fue el fuego, me fui, fíjese que es peligroso así molestarse el pie uno solo, que haya un hoyo, y fíjese que más antes, había, no sé si usted, este, alguna ocasión se topó con eso, que más antes había pícaros, así, hoyos en mero camino, y le ponían palitos, y encima hojas, así como está, y decir así, y cuando usted va, puló, ahí mano, peligroso, le traigo un pie, fíjese, esa broma, por eso, no, esa broma no es nada, de bien, ahí va la chelita ya con todo, y está verde, es Apolionel, no está verde, Ayúdenle a Nelson, dice, ayúdenle a Nelson, que Nelson viene apenas, porque como, él usted, ya lo va a ayudar la osa, hasta lo desconoció, de veras, qué buen actor Nelson, 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 es un buen actor, yo dije, el temblor era, y qué es, y el anillo corriendo allá, Nadie está ahí, nadie está ahí, nadie está ahí, ah, ya va corriendo, se ha estallado allá, Ah, sí, sí, rápido, miren cómo es en la playa, Ay, en la playa sí cuesta, es el juego, Qué bien esta chica, miren cómo viene ella, qué barbaridad, Ay, qué estaba hablando de esta, Ay, es bien hecho, Y entre todos los partes que vamos a todos, En la caja no hay, Me voy a dejar un leño, y le dije que en la caja despreseamos todos los botones aquí, Si, Diga, Un leño de chiribizcalito, Diga, un leño todavía de la caja, Diga, chiribizcalito, Chiribizcalito, Pero más ligero, Chiribizcalito, 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 Chiribizcalito,